Bueno, seguimos acá en la otra orilla, ya estamos en comunicación vía Zoom con Ezequiel Alfieri, un referente y un analista político de Juntos por el Cambio. Quiero contar una infidencia al comienzo de lo que fue el año, digamos, o mejor dicho, la campaña, Ezequiel me decía, gana Carol Osada, va a estar entre ella y alguno de los otros. Me decía, bueno, mirá, José está muy debilitado, corral por corral. Y yo, viste, respetuoso, escuchaba, pero ahora con los números puestos puedo decir, Ezequiel, cómo te va, buen día, le pegaste. Y más o menos, uno porque ha transitado y se ve el termómetro de la calle y esta iba a ser una campaña de militancia y de conocimiento público del candidato. Y bueno, y se dio así, y bueno, Carolina Osada en este caso tenía bastante inserción en todo lo que era la parte provincial, no tanto en las ciudades grandes, por una cuestión lógica, las ciudades grandes se remiten y ven los canales locales y el interior del país ven los canales que vienen de lo nacional. Y era una figura ya medianamente instalada. Bueno, Ezequiel, yo había preparado una serie de preguntas que te quiero comentar con respecto a esto, un día antes de las elecciones, los diferentes encuestadores decían que iba a haber una paridad bastante marcada en la interna de Juntos por el Cambio. Pero el resultado final, dice, gana Carolina, que es como un outsider, o sea, nueva en la política, y el segundo, Maxi Pujaro, una persona que no pertenecía al Frente Cambiemos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es lo que vio el votante de Cambiemos en Carolina Osada que no percibió ni en Corral, ni en Angelini, y tampoco en Pujaro? ¿Qué es lo que la hizo atractiva? ¿Vos tenés alguna idea? La hace atractiva la esperanza de lo nuevo, porque si bien estos tres candidatos que iban han tenido su gestión y su momento por el paso de la política, pero también han tenido momentos en cargos cuando la Argentina no estuvo sólida tampoco a nivel dirigencial y a nivel, ¿cómo se llama? Y a nivel dirigencia, porque vos fijate que ¿por qué gana el Frente todo en su momento? Porque estos mismos chicos que están ahí ahora, que se presentaron en el gobierno y no supieron sostener al electorado, y no colmaron las expectativas. Entonces, se apostó que el votante duro de Junto por el Cambio es un voto antisistémico, porque la verdad, antikinerista más que nada, y buscó la esperanza de lo nuevo dentro de Junto por el Cambio. Este fenómeno de los off-siders, ya lo habíamos vivido en alguna época con Menem, cuando trajo a Palito Ortega, cuando trajo a Reutemann, a Scioli, pero ahora parece generalizado porque lo utilizaron todos los partidos, Cava Torta en Rosario con el peronismo, bueno, este chico Cero Seizas con el oficialismo de Rosario, Carolina también, Tesandori, o sea, una cantidad de actores. Entonces, ¿por qué crees que la gente no vota a los políticos de carrera o a los tradicionales y se vuelca a nuevas figuras de este tipo? Y es un análisis muy sencillo. Vos mirá a la Argentina de hoy para atrás y son 50, 60 años que no tiene crecimiento y que está estancada en la misma lucha de ego de cualquier sector de los políticos. Y lo que la Argentina está haciendo hoy es respetar fuerte la democracia, y en ese respeto de la democracia, bueno, digo, voy a votar, pero voy a votar sin el sistema. La pregunta se la tendría que hacer la política y los políticos de base. ¿Qué hacemos nosotros para no generar política? Claro, y que no se han votado. Es buena la pregunta. ¿Qué hacemos la política o qué hace la política y los políticos para que la gente se nos aleje en vez de acercarnos, no? Es buena la pregunta. Totalmente, y pasa entre todos los lugares y todos los sectores. Uno lo va viendo y lo palpa día a día. Particularmente en esta lista, el único político que se ratificó y así quedaron los resultados fue a Dionisio Escarpín, que es el número dos de los Sada, que es un chico que vos, intendente de Avellaneda, vos te vas a Avellaneda y es una ciudad de 50 años avanzada a todo el resto de las ciudades que tiene la República Argentina. Hay un buen gobierno. Y lo hace con gestión. Hay un buen gobierno. Es un gobierno excelente, un gobierno dinámico, un gobierno con apertura, un gobierno con justicia sobre todo. Y eso la gente lo valora y lo valoró Norte. A donde él tenía mayor grado de conocimiento, sacó el 80% de los votos sobre cualquier candidato, de cualquier fuerza. Increíble, porque creo que fue determinante al final para el triunfo de Carolina ese sprint final que le dio Dionisio Escarpín, que si se repiten los números en noviembre estarían colocando los dos senadores, tanto Carolina como él. ¿Vos creés, me salto una pregunta que tenía, pero vos creés que el Frente Cambiemos va a poder mantener esos 660.000 votos para noviembre en el marco de unidad? Yo creo que lo va a ampliar, Gonzalo. Y quedó algo muy expuesto en todo esto. Y encima, como el gobierno nacional no colabora en nada, le da mucha fuerza a la oposición. Es verdad. Con todos estos avatares, me parece que la gente se va a asustar más y va a decir, no, hay que poner el político, lo va a votar al Frente Cambiemos. Y vos fijate que las miradas simplemente van a estar en dos o tres listas o en dos o tres frentes, y la gente está muy apática con el pinterismo. Entonces, yo creo que amplía la diferencia. Bien. Igualmente hubo un voto en blanco y un voto nulo, porque entre votos blancos hay casi 80.000 votos en blanco, pero hay 97.000 votos nulos. O sea, una suma de 175.000 votos, el 10% de la gente que fue a votar, digamos, es un número muy importante. Hay listas que han estado por abajo de ese número, con referente conocido como del frade, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ves? ¿Qué análisis podés hacer de los votos en blanco o de los votos nulos? ¿Te parece mucho? ¿Te parece alto? ¿Te sorprende? No, sorprenderme no me sorprende, porque también hice ese análisis y vos venís mirando, históricamente en las últimas elecciones viene pasando lo mismo. Pero es lo que te vuelvo a decir, era el descontento social que hay hacia el político. Y vos fíjate que me lo nombraste del frade. ¿Por qué el frade no penetra a un sector de la sociedad? Porque también su discurso es un discurso duro dentro de la izquierda. Claro. Después tenés un peronismo, un núcleo duro, kinerista, que también tiene todo eso ahí de izquierda, pero viven más como la derecha, y convengamos algo. Y claro, yo soy una persona que no creo en la dialéctica de izquierda-derecha, para mí está totalmente estéril y agotada esa dialéctica, pero bueno, hay que referenciar y hay que ponerle título a las cosas, ¿no es cierto?, para poder explicarlo. Está claro, sí, sí, está claro, digamos. Pero bueno, en este marco, digamos, de lo que es, a nivel nacional hubo un voto castigo, vos lo venías diciendo, ¿no? ¿Esto para vos significa un fin del kirchnerismo o a la vuelta de un peronismo más tradicional, o el kirchnerismo y el peronismo son lo mismo? ¿Cómo ves el análisis de esta derrota? Y obviamente, todos estos avatares que pasamos en la semana, Ezequiel, porque la semana fue cómo se peleaban en público un matrimonio que se lleva mal, digamos, ¿no? No, el kirchnerismo no es peronismo, convengamos eso, desde su mismo nacimiento. Vos te ponés a mirar nomás en dos ejemplos que busques de peronismo y de kirchnerismo, de cualquiera que quieras, son totalmente dos antípodas de pensamiento y de línea. Yo creo que es lo que se tiende a desaparecer el kirchnerismo, y el peronismo va a tener que ser muy inteligente, porque ya tuvo la oportunidad de insertarse en otro espacio y en una concertación política, que fue el cambiemo de Macri, el primer Macri, y nos supo hacer ejes. Y no olvidé, el vicepresidente de Mauricio Macri fue Pichetto, que es un, entre comillas, un peronista que se llamaba tradicional. La ministra de Seguridad viene del peronismo, que era Patricia Burris, viene del peronismo. La reta viene también ahí de un peronismo-radicalismo-suigéneri. Sí, sí, Colo Santilli también. Santilli. Pero eso son parte de la historia. Lo que nosotros tenemos que hacer como militante y también aquel que se incorpora, es leer la historia, aprender, pero accionarse a los momentos nuevos, al presente, y dejar también al peronismo un poquito descansarlo atrás. Porque viene otra movida. Es lo que le pasó a Europa después de la Revolución Franquista de España. Hablando de eso un poco, de Europa, vos estuviste recorriendo por temas laborales varios lugares de Europa. Cuando te enfrentás con... Cuando hablas con algún ciudadano europeo, ¿cómo le explicás qué es el kirchnerismo en la Argentina y lo que son los gobiernos en la Argentina? ¿Qué es la... ¿Cómo... Directamente... No digo... Le explicás a una persona cómo funciona este país. Es muy difícil. No, no. No entienden. Primero, ¿por qué? Vos tenés países como España, Italia, y un poquito, algo cortito ahí de Francia o Alemania, que han sido los pobladores de Argentina y de Latinoamérica. Claro. Y que se vinieron escapando de lo mismo que hoy se está viviendo acá en Argentina. La gente mayor, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y después la media de personas de 60 años a 20, a 25, no saben lo que es inflación. Vos le explicás. No, ya no entienden qué es la inflación. Tenés que hacer muchos cuadritos para explicarles lo que es la inflación y no comprenden este fenómeno de gobierno de látigo. Porque así vivimos, venimos viviendo. Y la cantidad de asistencia social. Vos fíjate que en Europa recién se empezó a hablar, cuando empezó la pandemia, de que el Estado haga una ayuda social. Ajá. Recién ahí dice... ¿Por qué? Porque no podía reactivar toda la parte fabril y la parte empresarial. Con las restricciones, me imagino, que se vinieron abajo también. Claro. Entonces se hizo un fondo, un fondo de contingencia. Para eso ahora se terminó. Ya dieron por abolida la pandemia dura en Europa y toda la gente laburaba de vuelta. A laburar, a laburar, a laburar. Entonces no existe. Y tampoco no existe la discusión política como existe acá, que está como todos los días metido con la cabeza en la política, en la política, en la política. ¿Por qué? Porque la gente que sale y tiene su trabajo común vive. Y acá, ¿por qué se discute mucho de política? Claro, vive bien, vive y tiene su necesidad de básica cubierta que trabaja. Y el que no trabaja se jode. Claro. ¿Por qué? Porque el país te da la posibilidad de laburar. Eso es muy importante lo que decías. Me quedo con esto de la inflación, que vos decías que es difícil de explicarla. Cuando hablamos, por ejemplo, nosotros tenemos incrementos mensuales del 4%, así no haya habido ninguna variable internacional que lo haya tratado, digamos. Pero los precios en Europa, te agrego esta pregunta, ¿son mucho más estables? ¿Pasa el tiempo? ¿Y qué inflación tienen? Nula, me imagino, ¿no? Mirá, cada 5 o 6 años siempre se hace un reacomodo porque es de precios, pero eso es por el mismo crecimiento poblacional que tiene, porque todos sabemos que cada billete que tiene un ciudadano en el bolsillo es un respaldo que tienen sus bancos centrales y eso se hace a nivel poblacional. La emisión se hace a nivel poblacional. Se comprende, en este caso, la Unión Europea, que hace el euro, emite X cantidad de dinero por la cantidad de población que tiene todo el continente europeo o los que están en la comunidad económica. Sí, sí. Nadie acá. Acá es impresionante. A lo que me refiero, y ya como para ir promediando un poco la entrevista, es que esto es lo que me parece que muchos jóvenes están viendo cuando comparan a la Argentina con Europa y muchos, vos debés ver Twitter que todos los días hay una foto nueva de un argentino que se saca la foto del pasaporte y le dice chau a la Argentina. Por eso te pregunto, yo quería hacerte esta pregunta, ¿qué le dirías vos a un joven argentino, a la joven argentina que no ve un futuro en este país y que piensa en irse? Ya que tuviste ese recorrido por Europa y por esos lugares y estás viendo por ahí con estos resultados electorales alguna esperanza, pero ¿qué mensaje le daría a los sectores más jóvenes? Yo te digo la verdad y lo primero que les recomiendo a cualquier joven es que sea libre y elija. Ajá. Hoy, hoy, yo les digo, si tienen la posibilidad de emigrar y hacer experiencia, que vayan. ¿Por qué? Porque cuando vuelvan, vuelven con mayor base de conocimiento y ellos van a ser los futuros y el futuro gobierno de nuestro país. Pero que vayan con esa esperanza, que vayan a aprender lo que es la cultura de trabajo, la cultura de un orden, pero que vayan con la esperanza siempre de regresar hoy, en lo inmediato, al unísono, un pibe que tiene que laburar y tiene las condiciones en cualquier parte del mundo, tiene que irse. Ajá. Bien. Tiene que ir. Debe irse. Pero siempre mirando con reojos con el pasaje de vuelta. Sí, sí, te entiendo. Porque Argentina lo necesita. Esta idea de crecer le viene bien para que aquel que se pueda ir, bueno, está bien. Y el que no se puede ir, que hay que remarla acá adentro con nuevas formas, ¿no? Porque como estamos con la actual expresidente, con la actual gobierno, me es difícil pensar que tengan alguna idea de futuro, ¿no? Y mirá, González, yo mientras respire y tenga los ojos abiertos, siempre creo en la esperanza. Y ahí está la responsabilidad de lo que yo le digo a muchos de los cuarentones que vivimos de los dos lados y que nos involucramos en política de poder sostener y dentro de cada partido y la participación que tenemos a decir la verdad. Porque muchas veces se acostumbró el militante a agachar la cabeza, estar escondido, idolatrando la figura que iba en su momento, no, y a la figura donde vos la tenés que hacer el militante, el que está abajo, el que la tiene que hacer caer a tierra. ¿Por qué? Porque después pasa lo que viene, lo que pasa sucesivamente, porque no se dicen las cosas internamente, salimos y escribimos Twitter, nos dejamos por Facebook, todo, pero primero se barre la casa. Claro, claro, me parece que la política es la que tiene que hacer esta acción para poder trabajar más participativamente. Yo también soy un cuarentón, de hecho, hoy estoy cumpliendo años, pero a mí lo que me llama la atención, Ezequiel, es que nosotros, por lo menos en mi generación, no tuvo grandes dirigentes, maestros, como para que nos orienten y tuvimos que hacer camino propio porque capaz que en un gobierno anterior o los dirigentes más viejos tuvieron a, qué sé yo, a un Origoyen, a un Ilia, a un Balvin, pero nosotros no llegamos a hacer ver eso. Yo era muy chico por ahí con Alfonsín, si bien a un periodo lo tuve como un referente yo siendo mayor, no tuvimos a nivel local, por lo menos en mi persona, un referente en el cual me enseñe de valores, me cuente la política y tuvimos que hacer camino al andar. Me parece que esto de recuperar al militante es bastante interesante, ¿no? Y lo que pasa también que, ¿cómo te puedo explicar? En nuestros ejemplos también se han perdido perpetuados en el poder, se han quedado anclados. Entonces, llegaba un momento de esperanza, venía todo bien, ¿viste? Como cuando conoces la primera chica que te gusta, que los primeros meses estás enamorado, enamoramiento, viene todo bien. Bueno, vos tenés que ser inteligente, si es como hacer para sostener y después para pregonar eso, para hacerlo crecer y todo. Y acá no pasó, los dirigentes se anclan, ¿por qué? Porque a la política acá en la Argentina se la ve al cargo o a todo como un signo peso y no como un signo de devolución a la sociedad de lo que realmente necesita. Acá se la ve como una salida económica y como que la política te da estatus social. Claro, te salva. Para mí sinceramente lo que te da estatus social es la inteligencia y la coherencia. Sí, sí, entiendo. Entiendo. Me parece muy bueno este mensaje de que la política tiene que ser vocación y no la idea de salvarse. Yo he tenido que enfrentar a un montón de vecinos que te dicen en la calle vos la tenés fácil, vos seguís cobrando, vos tenés que hacer el esfuerzo y en verdad hay un choque con la política bastante importante. Lo que hay que cambiarla me parece desde adentro. así que te escucho. Vos que me preguntaba de Europa mirá que fácil yo a mí me gusta me apasiona cómo se mueve la sociedad y todo y hay una realidad. Vos fijate en la comparación un senador de la nación hoy argentina es decir Cristina Fernández Kirchner tiene un presupuesto a comparación con lo de Europa y pongo moneda de euro de 150 mil euros mensuales para manejar su ministerio ni lo traduzca peso. Un senador en España tiene un presupuesto de 10 mil. Entonces vos fijate la diferencia. Sí, sí, te entiendo. Pero eso... Fijate las diferencias. Son abismales, son abismales, digamos. No, no, no. Es que Argentina se tiene que replantear la política, los sistemas de partido político, los sistemas de participación y también endurecerse para adentro la política. Es decir, empezar a hacer política, no chicanería, endurecerse para adentro con proyectos largos. España, después de esta crisis que tuvo, hizo un plan. España se llama España 2050. Y de acá 2050, a partir de que entre, se respeta. Claro, una política pública que pasa por un tubo independientemente de los gobiernos de turno que estén y eso abona al crecimiento y abona también a una idea de una república que salga adelante. La Argentina parece siempre estar de volver a cero, ¿no? Cada gobierno refunda, cada idea nueva, la anterior la hizo mal y realmente es agotador, ¿no? Es agotador. Totalmente. Vos fijate otra cosa, Gonza. ¿Qué le pasa a algún político acá en Argentina que sale derrotado en una elección? Empieza a echar culpa a todos lados, no se pone al servicio y después hay otra. Tiene miedo de volver a trabajar a lo privado, que cuando tendría que ser un orgullo estando en un cargo y haber servido a la población, porque la población te honró con eso. No, acá todo al revés. El ciudadano, y perdón la presión, el ciudadano le dijo puta, ¿me entendés? Sí, 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 te entiendo. Bueno, Ezequiel, ya para ir cerrando, ¿crees que en noviembre se ratifican estos números? Entonces, por lo menos en la provincia de Santa Fe vamos a tener un triunfo de Juntos por el Cambio, más con esta semana y el peronismo, digamos, no sé cómo reacomodará, pero ¿te parece que por ahí viene la cuestión electoral? Y en estos meses va a ser una carrera sangrienta de casa de voto del peronismo, dejando al Estado muy mal, porque yo creo que van a agotar todos los recursos, porque no quieren perder el poder, pero junto por el cambio va a ampliar y va a ampliar todos los sectores en el país, porque la gente ya tampoco es boluda, ¿me entiendes? La gente ya está cansada, ya está recansada, entonces se va a ampliar, porque lamentablemente hay una polarización, cuando también hay otras figuras políticas que no son ni del judicialismo ni de Juntos por el Cambio, que tienen valor y peso propio, como vos lo nombraste del FRADE, como nombraste a Clara García, que viene ahora con un socialismo rearmándose, tranquilo, y vienen pidiendo espacios y la gente se va a inclinar por esos lados. Yo creo que va a castigar mucho al frente de todo. Bien. Bueno, Ezequiel, ha sido un gusto poder charlar con un referente, con una lista política, como digo de comienzo, que antes de que empiece la campaña me dijo, va a venir por acá la cuestión, va a salir así el resultado, y lo vino sosteniendo durante dos, tres meses, y bueno, se terminó dando, así que me imagino que estás teniendo bastantes consultas de muchos dirigentes que te están preguntando cómo viene todo, así que un gusto haberte tenido acá en la radio, primero que nadie. Gracias, Gonza, gracias, y de todos lados, pero ¿por qué? Porque es una cuestión lógica, y hablabas vos de las encuestas, con la apatía que hubo, y la gente estaba en otra cosa, porque viene saliendo la pandemia, no tenía ni tiempo de contestar una encuesta, y cuando se hacía una encuesta se hacía por sectores parcializados, y la mejor encuesta era el termómeno social, y hablando con la gente, nosotros caminábamos y veía, y uno conoce la provincia, y uno conoce la provincia, conoce la inserción de cada dirigente en cada lugar, y ahí lo veía, yo sinceramente siempre le decía a los chicos, Pujaro va a sacar muchos votos, porque hay una cuestión lógica, él presentó, porque también Maximiliano tuvo listas dentro del Frente Progresista, y dentro de Cambiemos, porque está ahí, que nos rompe con Zapata, y tenía 183 listas de 343 pueblos que tiene la provincia de Cajas. Una presencia territorial, un despliegue importante, digamos. Exactamente, y después, ¿qué pasó al otro fenómeno? El fenómeno de Lozada la veía toda la pantalla del interior, por su participación periodística, y eso se iba a inclinar la balanza, y un poquito de militancia, bueno, y como te dije, y se aportó, se aportó y la gestión de Escarpín, fíjense los del departamento norte, que le gusta la política, departamento verano de julio, general obligado, San Javier, Igaray, toda esa zona, y Benicio Escarpín sacó 46.000 votos diferentes. Ahí está, un análisis pormenorizado que nos hace acá Ezequiel, buenísimo, de lo que es el resultado electoral. Bueno, chicos. Bueno, ha sido un gusto Ezequiel, vamos a ver si podemos hacer, a ver si le pegás, te vamos a convocar el sábado posterior a la elección del 14 de noviembre, a ver, a hacer otro análisis de este tipo, y ver qué le espera la Argentina y qué le espera Santa Fe, sobre todo en materia política para los tiempos que vienen. Un abrazo grande, un gusto tenerte en la radio, Ezequiel. Igualmente, y nos vemos más tarde, feliz cumpleaños. Gracias, gracias Ezequiel. Bueno, hemos estado dialogando con Ezequiel Alfieri, un referente y un analista político de Juntos por el Cambio, una de las personas que estuvo comandando todo el tema de las cuestiones de Carolina Lozada y la gente con la cual nosotros competimos. Yo iba con José Corral, pero a lo que digo, él me venía advirtiendo una serie de cuestiones que la verdad que eran muy interesantes.